Universidad Autónoma de Chihuahua, en el Campus 1, ubicado en la Avenida Universidad. Pues hace algunos momentos han arribado elementos de la Policía Municipal para recibir el reporte de un robo de dos cajeros automáticos en la Biblioteca Central. Bueno, vamos a dejar con ustedes las imágenes de los daños que dejaron los sujetos que perpetraron en este lugar y robaron estos dos cajeros automáticos. Los dos cajeros son de la empresa Santander y de Bancomer, que como ustedes aprecian se encontraban dentro de la Biblioteca Central. Aparentemente utilizaron un vehículo para romper lo que es la fachada de este lugar para poder luego retirar los cajeros automáticos. También se reportó desde un poco más temprano el robo de una camioneta van, también propiedad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero pues bueno, ya se encuentran las autoridades en el lugar, elementos de la Policía Municipal elaborando el reporte correspondiente. para iniciar con las investigaciones, al igual también peritos de la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento al caso, Rodolfo Magali. Sí, Dani, fíjate lo del cajero, pues me sorprendió ahorita que nos estás comentando, había visto lo de la camioneta que fue robada ahí del Campus Uno, una camioneta van que es de la universidad. Pero mira, Dani, cuando ocurren robos, por ejemplo, ahorita lo de dos cajeros automáticos, decíamos que, bueno, de acuerdo a lo que alguien me platicó, cada cajero puede contener en su interior hasta dos millones de pesos. Digo, si hasta el momento nadie me ha desmentido, ¿verdad? Pero bueno, una persona me comentó, un cajero automático puede tener esa cantidad de dinero. Ponle que no haya estado lleno en su totalidad, pero yo creo que es una buena cantidad de dinero el que estaba y seguramente los ladrones sabían que tenía dinero. ¿Esto de qué habla? Pues de gente que trabaja o trabajó llenando los cajeros automáticos. En ese caso fueron dos, entonces imagínate. Ahora, pudieron entrar, quiero pensar que en la madrugada, domingo para lunes, no hay guardias o están dormidos, entraron y se los llevaron, los amarraron con cadenas, seguramente los sustrajeron porque así pasó también en las oficinas de la SECH. Nada más que ahí un agente de vialidad se percató y se hizo una persecución que terminó en la colonia Mirador hace unos años, fueron detenidos unos sujetos. Pero aquí, mira, se roban una camioneta de la UACH, se roban dos cajeros y hace poco violaron a una muchacha. ¿De qué te habla todo eso? Todo eso ocurrió ahí en las mediaciones del Campus Uno. Pues de que no hay vigilancia, de que no hay una seguridad efectiva, de que las autoridades, tanto de la Universidad Autónoma de Chihuahua como de las autoridades policíacas, de la Policía Municipal y Estatal, no hay rondines de vigilancia ahí, no hay una seguridad en esa zona. Yo creo que debería tener cuidado la gente que transita ahí durante el día o la noche, más bien durante la noche, porque esa es una tierra de nadie. Los estudiantes están en riesgo de que les pueda pasar algo. Ya se entraron a robar dos cajeros, ¿qué va a falta? Que un día entren y a punta de pistola salten la caja única donde se recibe dinero de la UACH. Porque los ladrones están atentos a eso, saben que no hay vigilancia por ahí. ¿Tú crees que no lo pueden hacer? Sí, claro, por supuesto que sí. Eso entraron durante la noche y se robaron el vehículo durante la madrugada y atacaron a la muchacha durante la noche. Quiere decir que durante la tarde y noche y madrugada, pues es vulnerable la UACH. Durante el día hay mucha gente, muchos alumnos, pero ¿qué va a pasar? Al rato van a entrar, digo, ojalá que no sea así. Entonces, o no hay autoridad que sea el pendiente de la UACH o las autoridades de la UACH tienen, no sé, pero deben cambiar ahí al personal que está de vigilancia porque no vigilan nada. Ahora, a mí me extraña que se puedan robar, o sea, dos cajeros y que no sepan dónde están. Nadie se dé cuenta. Deja tú, a estas alturas del partido, ya con tanta tecnología, ¿qué en los bancos no podrán ponerles GPS? O sea, si tu celular te lo roban y sabes en dónde está, imagínate un cajero automático. Pues a lo mejor porque los aseguran por cierta cantidad, no sé cómo sea eso, pero a lo mejor cada cajero lo aseguran por X cantidad y cuando se lo roban, que es menor cantidad. Aparte el gusto de meter a los ladrones a la cárcel y que no estén continuando con estos, porque por muy asegurado que estés, si te van a seguir robando, pues no va a haber seguro que te paguen los cajeros. Yo creo que la aseguradora debe decir, sí, te aseguramos, pero siempre y cuando tenga las condiciones mínimas de seguridad. Oye, el celular hasta fotos le toman a la gente que te lo roba. Sí, porque hay celulares muy caros. Bueno, pues ahí lo que creo es que debían de cambiar el personal de seguridad y contratar una empresa especializada, esas como las que trabajan en las maquilas, que eso sí está muy al pendiente de quién entra, quién sale y además instalar el equipo que sea necesario, a no ser que la UACH no cuente con un presupuesto para poder instalar cámaras de vigilancia y tener ahí, no sé, pues otro tipo de seguridad nocturna, con unidades que anden patrullando, qué sé yo. Bueno, Dani, ¿algo más que desees comentar? Permíteme agregar o adicionar a la información, para comentarles que de manera preliminar se informó que el velador o el guardia que se encontraba durante la madrugada de este domingo fue amarrado, sin embargo, ya fue hasta horas después que logró liberarse, que fue que llamó a las autoridades. Esta versión, pues obviamente será confirmada por la Fiscalía General del Estado en próximas horas, que también podrá cuantificar los daños y podrá darlos a conocer. Pues sí, pues es por desguardias lo único que hacen, el llamar a la autoridad, pero si estaba dormido, que ni cuenta se dio cuando llegaron, pues cómo va a actuar, ¿no? Una persona que está atenta de un movimiento sospechoso, o de un vehículo que llega a una hora en que no debe haber vehículos, pues lo mínimo que puede hacer es comunicarse vía radio, vía teléfono. Quiero pensar que la persona estaba descuidada y por eso fue lo que pasó. Pero bueno, ya estamos especulando. Ahora tendremos que esperar la versión oficial de las autoridades, tanto de la Fiscalía del Estado o la Policía Municipal, como sobre todo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero esto no puede estar pasando ahí en el Campus 1. Gracias, Dani, por este reporte. Que tengas un buen día. Buen inicio de semana. Gracias, Magali. Gracias, Rodolfo. Volvemos con ustedes al estudio. Claro que sí. Nosotros volvemos.